hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia de reter esta vez vamos a hacer como una continuación del vídeo anterior de como de arsene darsonbal que es un dispositivo de electroterapia que en la actualidad también se utiliza como por ejemplo en equipos de energía escalar y esta vez vamos a hablar de por mar y audín que como su nombre indica hizo lo que es lo que se conoce como la bobina de audín o el resonador audín que es como lo que sale aquí en la imagen bien por mar y audín nació en francia en 1851 y murió en 1940 él era era médico se dedicó a la medicina y le interesó mucho lo que es la electroterapia y se especializó en eso y luego el diseño un dispositivo que era como un complemento o una un accesorio que continuaría lo de arsene darsonbal porque él le gusta mucho el trabajo de dar sonbal seguía su trabajo y consiguió hacer como una bobina secundaria una bobina extra a la que ya tenía darson darsonbal era era una bobina más o menos gruesa de unas aproximadamente entre 15 20 vueltas a veces un poco más y él amplió a una segunda bobina muchísimo más delgada que tenía dos modelos uno más grande que tenía entre 400 y 600 vueltas y otro más pequeño que tenía entre 100 y 300 vueltas era como una continuación de esa bobina la peculiaridad que tenía es que tenía un sintonizador que era como una pinza o una aguja que seleccionaba entre espira y espira de la bobina para regular la resonancia que se emitía en el efluvio que salía de el efluvio eléctrico que salía de la máquina y en relación a ese efluvio cuando era mayor o menor veía la resonancia del cuerpo al campo eléctrico y podía precisar pues exactamente el punto exacto de máxima resonancia que tenía el paciente con la máquina o sea era como una especie como de generador de frecuencias de esa época que como un dial de la radio que él lo hacía con una especie como de aguja en contacto con espira y espira inicialmente esta bobina estaba separada de la primaria la primaria era estaba en posición horizontal y esa secundaria audín está en posición vertical y luego hizo otro modelo que unificó las dos en una misma columna que en la parte de abajo estaba la bobina más gruesa que es la primaria y seguido estaba secundaria que era la más delgada yo por ejemplo en mis dispositivos lo hago por separado yo hago la primaria horizontal separada de la secundaria pero también más o menos hace un año también fabrique unas unas bobinas audín que eran todo de una columna o sea yo experimentado de las de las dos formas y al final me he quedado con esta que queda por separado simplemente por por gusto propio no porque sea más o menos efectiva sino por una cuestión práctica mía en el diseño de la máquina pero que sepáis que originalmente estaba por separado y luego lo cambió y lo unificó en una misma columna por lo demás la diferencia que tenía en las máquinas que tenía dar son bar buenas que tenía nikola tesla en eeuu eran igual también tenía se alimentaba de un generador de de alta de alta frecuencia luego tenía el sparga y luego tenía los condensadores en formas de botellas leyden esto era similar en todas las máquinas de estos damos los tres pilares básicos no los tres científicos básicos que había en esa época aparte de la kowski que era un equipo más o menos basado en tesla pero las antenas exteriores eran distintas pero digamos que lo que es tesla arsén y audín más o menos iban en la misma línea y básicamente eran iguales hubo como un como un debate en los años 20 para ver qué sistema era mejor si el europeo de dar son bar y audín o el americano de tesla thompson pues bien al final llegaron a la conclusión de que el rango de frecuencias y efectividad que tenían eran muy similares y daba lo mismo utilizar un equipo y otro en estas máquinas no se trabajaba con una frecuencia concreta sino tenía como un rango de frecuencias que oscilaba desde los 10 kiloherzios hasta los 5 megaherzios aproximadamente más o menos tenía este ancho de frecuencias que en la actualidad cuando reproducimos este tipo de máquinas también tienen más o menos el mismo rango para que alguna de estas frecuencias resuene con las de tu cuerpo y se produzca esta reacción terapéutica en la diferencia que tenía la audín que como tenía este sintonizador podía precisar más en este rango de frecuencias para ajustarlo como más personalizado al paciente pero por lo demás todas las máquinas tienen como un rango de frecuencias no actúan únicamente en una sola otra cualidad que tenía este equipo o audín es que trabajaba a unos voltajes muy muy altos iba desde los 500 mil voltios al millón de voltios pero con un amperaje o una corriente muy muy baja ni siquiera llegaba al amperio creo que de medio amperio y con esto es imposible de que te pase la corriente o tengas algún tipo de peligro utilizaba trabajaba con miliamperaje o sea un amperaje muy bajo y un voltaje extremadamente alto en esa época como comenté en el vídeo anterior sólo lo utilizaban estrictamente pues los los médicos médicos eran quien especializaban en eletroterapia y utilizaban ese tipo de máquinas y lo utilizaban para distintas dolencias tanto para dolores musculares como para diferentes problemas del cuerpo del aparato no sé digestivo para algún tipo de tumor etcétera luego a partir de los años 40 se terminó quitar lo que se conoce como chispero o el esparga por un tubo de vacío y entonces estos tratamientos de eletroterapia que derivaron a lo que es la lo que actualmente se conoce como como diatermia ya bajo lo que es el el rango de vamos o menos de de utilidad o de efectividad para enfermedades más más complejas ya que actualmente por ejemplo la diatermia sólo se ocupa para dolores musculares osteoarticulares para la estética de la piel para crecer el pelo que funciona muy bien no hay nada en contra de eso pero para problemas ya más más graves más serio de salud entonces hasta ahí no llegan pero estos equipos basados en los de odin darson ball y tesla si tenían este rango de efectividad gracias a lo que es el esparga que podría penetrar más debajo de lo que son los los órganos internos y podían afectar más a las células dañadas para poderlas reparar recuperar y cargar eléctricamente esa época entre finales del siglo 19 y principios del 20 fue muy prolífica hubo muchos inventos con mucho ingenio la gente que se dedicaba a investigar y a inventar no se dedicaba sólo a un campo es decir quién era médico pues a lo mejor era médico también era físico leo también le interesaba la biología sin tener tenía como varios campos de investigación no como ahora que todo está tan especializado que si te sale de tu campo como que estás como a ciegas que no sabes qué hacer en esa época eran como multi multinivel multi trabajo que tenían como muchos muchos campos que trabajaban al mismo tiempo tanto en biología en electricidad en en medicina eran como ingenieros y médicos al mismo tiempo y esto es una cualidad que se ha ido perdiendo con el tiempo y es una lástima y espero que bueno ahora con esta como este boom este auge por este tipo de de terapias pues vuelva más el interés tanto como del interés médico y terapéutico como también del interés de de la ingeniería de la electricidad de la electrónica ya que nuestro cuerpo es totalmente eléctrico somos un cuerpo eléctrico que funciona con electricidad y por lo tanto una persona por ejemplo un neurólogo no deja de ser el electricista del cuerpo humano nosotros nos basamos en la electricidad aparte de querer por ejemplo reparar un cuerpo humano no está de más también aprender un poco de electricidad un poco de electrónica para ampliar más nuestra visión y entender más cómo funciona nuestro cuerpo cómo funcionan nuestras células para tener una visión más global de cómo funciona todo y bueno eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter hasta pronto